¿Qué tal Juan Carlos? Lo que vemos en imágenes son vouchers y también documentos cheques que parecen auténticos a simple vista, pero que en realidad son falsos. Y de esta manera operaba una peligrosa banda criminal de Lima Norte y por supuesto que ha cobrado bastantes víctimas. Para más detalles de esta captura, porque han sido capturados tres integrantes de esta banda, tenemos al jefe de la División de Investigación de Estafas de la DIRINCRI, el coronel Manuel Cruz. Para que nos detalle, por favor. Muy buenos días. Efectivamente la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigaciones de Estafas, ha podido desarticular esta banda criminal en Lima Norte que se dedicaba a comercializar productos de la estafa con la modalidad del voucher falsificado. Efectivamente estos vouchers son los que han sido falsificados en este caso en la forma de pago, porque fueron en su momento insertados cheques falsificados también al sistema financiero, bancario específicamente, e indujeron error en este caso a unos empresarios que se dedicaban a... Recientemente habían importado este producto que ustedes pueden apreciar en cámaras, que son detergentes que habían sido importados de China, se hicieron pasar por determinada empresa, depositaron este cheque, falsificaron el voucher, ¿no? Como si fuese depósito en efectivo, y bueno, lamentablemente, reitero, indujeron un error a los empresarios, despacharon la mercadería, y eso fue el 15 de diciembre. Denunciaron en la Comisaría de Mateo Pumacagua, posteriormente se tomó conocimiento de que había... estos estaban comercializándolo y ofreciéndolo a través del Marketplace. Se ha montado todo un operativo de inteligencia, y bueno, finalmente se ha dado el resultado de que se ha recuperado gran parte de esta mercadería, sacos, las diversas presentaciones de este detergente, y seguimos, seguimos, continuamos con la investigación, porque tenemos también, no solamente estos tres detenidos, sino también tenemos a otros implicados, con la finalidad de recuperar la... toda la mercadería, el producto completo. Reitero, se ha recuperado gran parte del producto, y aquí tenemos, bueno, en este caso a los agraviados que medianamente están satisfechos, porque se ha recuperado gran parte de la mercadería, la Policía Nacional ha actuado de manera profesional, en estos actos estamos haciendo entrega también del producto recuperado, y bueno, continuamos con las investigaciones. Coméntanos un poco cómo fue la captura, dónde se encontraban esos delincuentes. Estos delincuentes, en principio, la pareja, dos de ellos, han sido intervenidos en circunstancias que pretendían comercializar a bordo de un vehículo, de un automóvil. Ese es el que tenemos en pantalla, ¿no? Justo en este vehículo tenían 30 sacos, ¿no? Pretendían comercializarlos ya a una empresa que les había requerido, obviamente estaban ofreciendo el producto al precio por debajo del original, ¿no? Y eso es lo que, obviamente, esta oferta ventajosa captó la atención de las personas que están, pretendían comprar de manera válida, entonces, en ese momento se ha producido la intervención. Subsecuentemente, nosotros ya teníamos controlado la posibilidad del inmueble, dónde ha sido intervenir, dónde se encontraba el resto de la mercadería. Pero antes de ello, se intervino aquí esta minivan, y se le intervino al otro integrante de la banda criminal, en cuyo interior se han encontrado los productos, los frascos, ¿no? La otra presentación de este producto, verificamos por el código de barras, y contrastando con la declaración única de aduanas de este producto importado por la empresa, afectada, y efectivamente coincidía. Y de ahí, nuevamente, subsecuentemente, hemos incursionado, hemos allanado el inmueble en el distrito de Comas, y se ha encontrado una mayor cantidad, aproximadamente, son en su totalidad 260 sacos, entre diversas presentaciones que se ha podido recuperar este producto, reitero, con alto valor público, toda vez de que los ciudadanos ya prácticamente habían dado por perdida su mercadería, pero la Policía Nacional, de manera incesante, de manera profesional, ha podido dar con estos sujetos. Continuamos con las investigaciones, porque hemos encontrado vouchers de los depósitos que estos sujetos han estado haciendo, en este caso, a quienes en su momento se apropiaron ilícitamente, induciendo error a los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, coronel. Vamos a conversar, Juan Carlos, con las víctimas, ellos son los dueños de esos detergentes, que son específicamente 260 sacos de detergentes que se ha podido recuperar. Coméntenos, por favor, cómo así esos delincuentes contactaron con ustedes, y cómo fue este proceso de estafa. Buenos días, señorita. Mira, el proceso de compra es una manera... Nosotros tenemos un procedimiento de adquisición de productos. Los delincuentes hacen un requerimiento, nosotros le enviamos su requerimiento, le enviamos la cotización, y ellos aceptan la cotización y proceden a realizar un depósito. Un depósito que lo realizan supuestamente en efectivo, pero realmente no es un depósito en efectivo, sino es un depósito bajo cheque. Entonces, ese cheque, el banco con el cual nosotros trabajamos, entra el depósito de cheque como un monto contable, ¿no? Pero más no disponible. Pero la deficiencia que tiene aquí el banco, y yo he ido al banco BBVA específicamente, y he hecho mi reclamo, es porque cuando nosotros verificamos en la casilla electrónica que tiene el banco BBVA, el depósito, o sea, el saldo se puede ver como depósito con tres puntos y una codificación que es propia del banco. Pero en ningún momento aparece que el depósito ha sido en efectivo o ha sido cheque. Entonces, esa deficiencia es lo que los delincuentes aprovechan, y yo desde aquí me gustaría que los representantes de ese banco puedan corregir esa deficiencia, ya que los delincuentes saben muy bien de esa falencia, por lo tanto ellos aprovechan esa deficiencia de ellos. ¿Y señor, con cuánto dinero fue que les zafaron? La compra total se hizo por un valor de los detergentes en polvo de la marca Sol Clean, que están bajo registro Indecopy, tiene un monto de 50 mil soles aproximado. ¿De los cuales? Son 260 sacos que se han recuperado, pero ¿cuántos en total les llegaron a robar? Aproximadamente, nosotros, EITAL se hizo por un valor de los detergentes en polvo de la marca Sol Clean, que están bajo registro Indecopy, tiene un monto de 50 mil soles aproximado. ¿De los cuales? Son 260 sacos que se han recuperado, pero ¿cuántos en total les llegaron a robar? Aproximadamente, nosotros, ellos compraron entre detergente líquido que fabricamos de manera formal y es de producción nacional, y importamos los detergentes en polvo, y entre esos, generalizando, haciendo un promedio, son en total unos 500 sacos de detergentes. ¿Se han recuperado la mitad? Bueno, se ha recuperado entre un 40% aproximadamente, ¿no? Y yo agradezco realmente a la forma de intervención de la policía de investigación, en especial al coronel Cruz, que nos ha dado un apoyo enfatizado, junto con el mayor Gutiérrez, y su diligencia ha sido muy efectiva, y yo agradezco a ellos por su participación, y esto da confianza, ¿no?, en que uno debe actuar de manera formal para que ellos te apoyen. Muchas gracias, coronel Cruz. Gracias, señor, también por darnos su testimonio. Y para que ya no haya más víctimas que caigan, pues, en esa modalidad de estafa, coronel, quisiera que nos dé recomendaciones muy breves para que las personas las tengan en cuenta, ¿no? Sí, es importante. Un ciudadano que es informado es un ciudadano menos que va a ser estafado. Así que tomemos en cuenta de que cuando hagamos una venta, verifiquemos con... hagamos una llamada, en este caso al banco, o verifiquemos en nuestro reporte bancario que sea un saldo disponible. Una vez que sea cargado como saldo disponible, procedamos a despachar nuestra mercadería. Pero asegurémonos haciendo una llamada cuando se trata, en este caso, de una persona que por primera vez nos está comprando. Si una persona por primera vez nos está comprando, hagamos la verificación a través del banco. Si ese depósito, como en su momento lo ha dicho el agraviado, ¿no?, es un depósito, es un saldo disponible. Recién podemos despachar nuestra mercadería. Porque a veces se da este tipo de situaciones de que todos delincuentes, aprovechándose esa ventana de la cámara de compensación, de la verificación de los cheques, que es 20, 24 y 48 horas, justamente para modificar los vouchers e inducir error, ¿no? Y entonces, la recomendación práctica es de que verifiquemos que sea un saldo disponible, que ya esté como saldo cargado, como saldo disponible en nuestras cuentas, y previamente hagamos una llamada con el banco para que procedamos a despachar nuestra mercadería. Bueno, a tomar en cuenta entonces estas recomendaciones, ¿no? Y ser muy alerta sobre todo lo que encontramos en redes sociales, los productos que nos ofrecen, ¿no? Tener bastante cuidado, Juan Carlos, porque hay muchas víctimas que son, ¿no?, de estafa. Justo nos comentaba el coronel que el delito de estafa es el segundo delito más cometido en el Perú. Muy bien, Anja, gracias por los detalles desde el cercado de Lima. Muy bien, ahora les contamos sobre el caso de la...